Hola, buenas tardes, mi nombre es Jenny de González, soy la coordinadora de la Academia de Música de Llanera y Baile de Jorópola y Agandola. Este evento es en propósito de nuestro primer aniversario, ya que iniciamos nuestras actividades en abril del año 2021. Y estamos hoy celebrando nuestro primer añito, la Academia, que es la Academia de Música de Llanera y Baile de Jorópola. Acá impartimos arpa, cuatro, maraca, bajo, baile y canto, donde no tenemos distinciones de edad, ya que tenemos niños desde los cinco años hasta adultos mayores en todas estas modalidades. Te invitamos a ser parte de nuestra gran institución, ya que con esto queremos influenciar o que nuestras raíces vuelvan a nuestro destino, ¿verdad? Porque para tratar de que todos los niños tengan una actividad y manos tengan en el ocio.